¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Una jornada extenuante la que tenemos hoy viernes. Arrancamos el fin de semana con temperaturas sumamente calurosas. La temperatura máxima estará alcanzando los 41 grados. La sensación térmica por encima de los 45 grados. No hay pronóstico de lluvia. El cielo permanece completamente despejado. 9 de la noche y el termómetro rondará en los 34 grados. ¿Qué nos espera para sábado y domingo? Seguimos con cielos despejados. Siguen las altas temperaturas dominando en el área metropolitana de Monterrey. Con valores máximos de 40, 41 grados. Ojo a la sombra, ya lo sabes. Sensación térmica que sobrepasará los 45 grados. Y también seguiremos sin pronóstico de precipitación. Amaneceres templados con 26 grados. Para el lunes se viene el pronóstico de lluvia en forma de tormenta. Así es, tendremos un 42% de probabilidad de lluvia acompañada de actividad eléctrica. Se extiende la precipitación todavía para martes y miércoles. Ya con un 18, 15% de probabilidad. Y gracias a esto, las temperaturas van a ceder un poquito. De 41 grados vamos a caer a 37 y 35 grados como máximas para lunes, martes y miércoles. Recordarle que todavía tenemos esta tercera onda de calor dominando sobre nuestro país. Y que provoca justamente estos altos valores de temperatura. Para esta tarde, el Servicio Meteorológico Nacional menciona que tenemos alrededor de 15 entidades. Con temperaturas por encima de los 45 grados a la sombra. Estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Morelos, en Oaxaca, al noreste. Acá en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, en Veracruz, en el Oriente, en Tabasco, en Campeche y en Yucatán. El día de hoy estarán teniendo temperaturas por encima de los 45 grados. Tomen sus precauciones. Hay pronóstico de lluvia para el centro del país debido a este canal de baja presión que vemos en pantalla. Lluvias acompañadas de actividad eléctrica para la mesa central. Esta es la información que le tengo al momento. Pasen un estupendo fin de semana. Cuídense mucho.